¿Qué es el Congreso Internacional de Derecho Penal? Los remilleros de formación investigativa para los estudiantes de pregrado, los espacios de formación posgradual tanto a nivel de especialización, maestría y doctorado que además están acompañados por el Grupo de Investigación en Ciencias Penales y Criminológicas Emiro Sandoval Huertas. Muchas gracias.